Cuando quiera papi, dice los sonidos de nuestra mañana ¡Ey! ¡Qué rico, baroncita! Estrellita del amor Y domina mi camino Voy a ir buscando a mi amada Y un día se marchó Pero yo juro, juro que la encuentro ¡Ey! ¡Ey, fea! Para Buenos Aires, Argentina ¡Concredito! Para Martina, Cintia, Emily Argentina ¡Allá vemos! Espérenos, espérenos ahí Estrellita, estrellita Estrellita del amor Y domina mi camino Voy a ir buscando a mi amada Los culpables son sus ojos Que me alejaron de ella Pero juro, juro que la encuentro Aunque me encuentro en la vida Pero juro, juro que la encuentro Aunque me encuentro en la vida ¡Ey! ¡Ay! ¡El bolito! ¡El fío! Para T.I.L. ¡I.N.A.C.O.N.A! ¡En forma ranta! ¡Ay! ¡Eso! ¡Perdigo, muchachadillo! ¡Vázalo, velalón! ¡Y dice! Estrellita, estrellita, estrellita del amor Que no miras mi cabello, voy a buscar de mi padre Los culpables son sus padres Que me dejaron de ella, pero juro y en contra Aunque me testé la vida, pero juro y en contra Aunque me testé la vida Estrellita, estrellita, acompáñame ¿Dónde está mi dulce amada? Porque yo la quiero mucho Porque sin ella yo moriré Porque yo la quiero mucho Porque sin ella yo moriré Ahora sí Al fin, para Pocky y Tabla Qué bonito Buenas, caballitos Qué bonito, barretinas Le doy la voz de Pequeño Gigante, Chico Azul Azul de Producciones Claro que sí A mí, A mí, A mí, A mí, A mí...